Buenas gente, se acercan las navidades y el de mi Patreon queremos tener un pequeño atallito con los mecenas así que este año les vamos a dar la chapa una de estas 100 chapas que hemos impreso, que hemos sacado vale, pues cada uno de mis mecenas le llegará por correo postal una chapita justo después de Reyes que no me fío de correos en estas fechas así que bueno, sabéis que si queréis una de estas bonitas chapas solo tenéis que apuntaros con cualquiera de los niveles del Patreon y yo os la mandaré encantado de hecho con que os apuntéis, no tenéis por qué permanecer siquiera pues lo de baja al mes siguiente sin ningún problema pero durante ese mes tendréis acceso a todo el contenido que hay en el Patreon y tendréis además la chapita bueno, que de todas maneras, si alguno de vosotros quiere la chapa y no quiere apuntarse al Patreon si compartís este vídeo en redes sociales y me seguís cuando pase Reyes, que sea el momento de los envíos haré un sorteo entre todos vosotros y a 10 de vosotros os tocará una chapita y un mes gratis en el Patreon así que bueno, sin más me despido Feliz Navidades a todos y pasad buenas fiestas